Buenas tardes, hoy inauguramos un nuevo ciclo, este es el tercero, el primero se llamó entre la bui y el ara, que he traducido entre hoy y ahora, el segundo se llamó conversaciones de arquitectura, conversas de arquitectura, y el tercero es West Coast, East Coast, en referencia a la costa atlántica y la costa mediterránea. Normalmente lo que se hace en estos ciclos es dar a conocer obra de jóvenes arquitectos y ya en el segundo ciclo mezclamos con arquitectos más senios para intercambiar opiniones, intercambiar experiencias y demás. Este año pensamos con muy buenas ideas, digamos que lo interesante era Portugal y Cataluña, porque esta es una relación muy interesante. Empezó en los años 70, yo era todavía estudiante en la Escuela de Arquitectura, pero gracias a Arquitecturas BIS y la llegada a la democracia, Nuno Portas, al cual te acuerdas perfectamente, que era, además del Consejo de Administración de Arquitecturas BIS, fue el que puso en contacto a Oriol Buigas con Álvaro Siza. Me acuerdo, que era muy joven y entré en la cátedra de Buigas, y pues decíamos conocido dos arquitectos fantásticos, uno en Portugal y otro en Donostia, que era Peña Ganchegui. Y efectivamente, en los primeros números de Arquitecturas BIS empezó a hablarse de Siza Vieira, etc. Más tarde ya, bueno, Siza ya fue el padre espiritual casi de todo el mundo. Hay que decir que Portugal tiene como un ADN especial para la arquitectura. Creemos, nosotros, vistos desde aquí. Todos somos ibéricos de la provincia periódica, pero nosotros creemos esto. Pero hay dos zonas, clarísimamente, yo no digo diferenciadas, pero sí que hay dos zonas. Una es la norte, la Porto, y la otra es la más al sur, que es Lisboa, ¿no? La que ha tenido como más prestigio al principio fue Puerto, ¿no? Recordemos, pues, descubrimos a Tábora, no sabíamos quién era Tábora, después Siza, después Solto, y finalmente el malogrado, Yalvaro Rocha, ¿no? Pero en Lisboa aparecieron gente que no conocíamos tampoco, ¿no? Como Gonzalo Virne, ¿no? Bueno, tu caso es excepcional para mí, o sea, visita a Tábora para mí es excepcional, ¿no? Pero también, pues, Bacordo, ¿no? O sea, gente, quedamos de Falcao, por ejemplo, ¿no? Que le otorgamos el premio FAT hace dos años, ¿no? Empezamos a descubrir otra manera, ¿no? Que no la del norte, sino la del sur. Y nosotros pensamos que, como esta manera del sur, estos arquitectos del sur, quizá eran menos conocidos, no es por tu caso, pero Falcao o Bacordo, ¿no? Eran menos conocidos, pues parecía interesante que a las dos ciudades pudieran establecer un contacto, ¿no? Y lo que pretende este ciclo es establecer este contacto entre las dos arquitecturas, ¿no? Y poco más, simplemente agradecer muchísimo tu presencia aquí, después me han pedido que te presente, pero bueno, para mí es un honor y un placer tenerte entre nosotros en este lugar, ¿no? Arquitectos por arquitectura es una asociación muy pequeña de personas, somos 150 arquitectos y nos dedicamos, intentamos, digamos, que los valores de la arquitectura permanezcan o si no se transmitan a la sociedad, ¿no? Y en este aspecto yo creo que tu obra es ejemplar. Quiero decir, quiero decir también que abusando de la confianza con Jean-Louis Carrillo de Arrasa lo vamos a secuestrar prácticamente durante seis meses. A finales de noviembre lo vamos a tener con nosotros dos días enteros en el programa de arquitectura e industria que Arquitectura con la Fundación Arquitectura Sociedad de Madrid realizará en Barcelona y él participará. Y luego, si todo va bien y parece ser que va muy bien, el 15 de enero a y de febrero inauguraremos una exposición de Carrillo de Arrasa que actualmente está en Bogotá sobre la ciudad de Lisboa en el Museo Marítimo. Y además habrá mesas redondas, habrá conferencias, etcétera, que os lo haremos llegar. O sea que Carrillo de Arrasa de alguna manera está como vinculado con nosotros al menos durante estos cuatro o cinco meses primeros y esperemos que esta relación sea muy buena, ¿no? Y nada más. Paso la palabra a Enric Llorac, ¿no? Em toca simplement presentar breument el tema i els convidats d'avui, que com veieu són en David Closas por Arquitectura, Toni Ribas i Pere Buil i després el Joao que acaba de ser... Ah, perdoneu, perdoneu. Ostres, pequeña confusión, perdona, Joao. Bueno, pues, como os decía, presentaré brevemente el tema, memoria en este caso, y a los ponentes de esta tarde, que son, como veieu, David Closas por Arquitectura, en Pere Buil i Toni Ribas, i amb aquest convidat tan especial que tenim avui, que és el Joao Carillo de Arrasa, con... Perdona, ostres, estic despistado, eh? Con Carillo de Arrasa. En este momento pasaré un segundo el micrófono a Ramón Sanabria, porque os presentará con un poquitín más de detalle a Joao. Joao Luis Carillo de Arrasa es un arquitecto de Lisboa, un lisboeta. Desarrolla su trabajo fundamentalmente en Lisboa, aunque tiene otras obras, voy a explicar, no? Él inicia su trayectoria profesional en 1977, es decir, hacía bastantes años, pero no tantos, es decir, tampoco es un senior senior, no? Eh? Premios que ha recibido, pues, muchísimos. Ha recibido el premio FAC, ha recibido el premio PSOA, el premio Piranesi, el premio Sécil, muchísimos, es un arquitecto muy galardonado, no? Como profesor, has sido profesor de la Universidad de Navarra durante tres o cuatro años, yo tuve la ocasión de estar contigo en algún curso, no? Es profesor de la Universidad de Lisboa, profesor en Ébora, ha estado en Cornell y en otras muchísimas universidades, no? Yo creo que la labor docente de Carrillo de la Grasa es importante. No sé si lo puedo decir, pues es medio secreto, pero lo voy a decir. Es tan importante como que va a ser el director de un máster de arquitectura de posgrado que se va a inaugurar el año próximo en Madrid, que tendrá un nivel de excelencia increíble, no? Y él va a ser el director, no? Por su condición de docente. Es un docente muy experimentado y además muy interesante, no? También es, entre otras cosas, Chevalier des Arts et Letters, del 2010, de la República Francesa, no? Y entre las obras, esto sí que me gustaría descartar, porque yo creo que Carrillo de la Grasa es fundamentalmente un arquitecto que transmite conocimientos, pero es un arquitecto, un arquitecto de altísimo nivel. El Pabellón del Conocimiento de la Expo 98, yo creo que es una obra fantástica. Una obra que a mí me dejó muy, pero muy impresionada, es la Iglesia de San Antonio de Porto Alegre, pero muy impresionado. Os aconsejo a los jóvenes que la visitéis. El Centro de Informática y Documentación de Belén, para mí es otra obra básica, fantástica, impresionante. Bueno, el Puente Peatonal de Covila, este ya lo conocéis todos por la publicación del Croquis y demás, no? Y la Plaza Nueva del Castelo de San Jorge, que es una obra polémica, ha sido una obra polémica, al menos aquí. O sea, es una obra polémica en el sentido de qué se tiene que hacer con las ruinas y demás, pero yo creo que es de una audacia interesante y de una intensidad muy fuerte, no? O sea, que si en este ciclo alguien se atreve ir a Portugal y tal, les aconsejo que visiten esta obra del Castelo de San Jorge, no? Y yo creo que nada más, o sea, no quiero extenderme más, pero ya veréis con su explicación que lo que estoy diciendo me ha quedado corto. Muy bien, entonces, bueno, al final hemos establecido un orden cronológico para las presentaciones, cronológico, me refiero a las edades que tenemos. Entonces, en primer lugar participará Bora, después David y finalmente, pues, Joao. Bueno, deciros que David Closas es un arquitecto establecido en Manresa y que además ha trabajado en el Ayuntamiento de Manresa y, bueno, ha recibido numerosos premios y su obra ha sido, pues, bastante publicada, que es prácticamente lo mismo que puedo decir acerca de Bora, que a diferencia de David, pues, no están en Manresa, sino que están aquí en Barcelona. Y, bueno, además eres profesor, Pera, ¿verdad?, en ETSAP, en Vallés, y has sido profesor también en WIC, VR, etc., y en otros lugares, ¿no?, además de workshops y seminarios. Así que también se apunta, pues, cierto carácter docente en estos primeros ponentes. Acerca del tema, una primera reflexión, me imagino que después habrá tiempo para otras, decir que memoria no es historia, ¿no?, y entre las diferencias entre memoria e historia, casi que la más fundamental que yo señalaría en este caso es que la memoria tiene muchísimo que ver con lo subjetivo, con lo subconsciente, con lo personal, y hasta cierto punto, pues, más allá de lo colectivo, que empieza a entrar en el terreno de la historia exactamente, ¿no? Y de ahí que el término memoria e histórica, este término tan utilizado últimamente, sea hasta cierto punto antagónico o haya un grado de oxímero, si queréis, entre la idea de memoria y luego la de historia, ¿no? Yo creo que a partir de estas cuestiones, ¿no?, de lo que puede ser una reflexión sobre lo colectivo y luego desarrollos más característicos o más propios del proyecto de arquitectura y del acto de diseñar en relación a las cosas que recordamos, yo creo que, bueno, un poco con estas ideas seguramente podremos desarrollar un debate después. Así que, si os parece, yo creo que será Pera, ¿sí? Pera nos contará algunas cosas. Bueno, primero, antes de empezar, agradecer un poco a Apora, la organización del ciclo y de los ciclos previos a los que también hemos asistido. Y gracias por contar con nosotros hoy, que nos hace especialmente ilusión porque tenemos una relación importante con Lisboa. De hecho, nosotros empezamos allí, o a caballo entre Lisboa y Barcelona. Por lo tanto, es una ciudad que conocemos y una cultura que hemos conocido de primera mano y que nos emociona, vamos. Por otro lado, manifestar también nuestra admiración, igual que ha explicado Lluís, de la obra de Carrillo de Arasa, de nuestra estancia en Lisboa, pues, yo tengo recuerdos muy memorables del pabellón de Conocimiento de los Mares y de su entrada. Es un episodio arquitectónico para mí muy relevante. Y otra obra que a lo mejor no es tan conocida, que es la Escuela de Música de Benfica, el patio que tiene de acceso a la manera de llegar, también es un episodio fantástico, con el tema del color, que a los arquitectos siempre nos cuesta mucho. Y también contentos de compartir mesa también con David, que coincidimos en la Bienal de Venecia, y que sus proyectos de espacio público en Manresa también nos los hemos mirado mucho, y han sido referencia nuestra, en algunas ocasiones, por su capacidad de crear nueva identidad en el espacio público y esa frescura que tiene, y que a veces nos gustaría también tener. Y contentos también de estar con un moderador como Enric, que espero que luego nos tiene los hilos y nos provoque. Bueno, de memoria, la verdad es que es un tema que estamos contentos de que nos hayáis metido en este barco, porque es un tema que atraviesa un poco casi toda nuestra producción, así que nos gusta, vamos. Y esto significa que no es un tema en nuestros proyectos circunstancial en cada uno de ellos, sino que seguramente tiene que ver con nuestra mirada, o con la lente que está delante de nuestra mirada, o que nosotros ponemos. Por lo tanto, que no es algo que nosotros busquemos en lo que hacemos, sino que debe estar de alguna forma dentro nuestro. Pero la verdad es que nos estimula y nos emociona por la dificultad también que tiene. Tengo que decir que tampoco es que seamos mitómanos del pasado, ni de la arquitectura histórica, ni tampoco somos eruditos en conocimiento histórico de la arquitectura, más bien no. Pero bueno, esta relación con el pasado y la tensión que genera en el proyecto es algo que nos hace sentir siempre muy inseguros, siempre en el límite de lo criticable, de lo que está bien, de lo que no está bien. Y supongo que esto nos mantiene como alerta y vivos y tan valientes. Como dice Pepa Viles en este texto que está en un cuaderno de la última época, nos estimula esta tensión de la que él habla entre el pasado y el presente y entre la memoria o la historia y el proyecto. Y el proyecto como apuesta de futuro. Pensábamos con Toni cuando preparábamos la presentación de hoy que cómo nos hemos aproximado nosotros al tema de la memoria, ¿no? Y pensamos que hay como dos dos miradas en nuestra aproximación. Una es la de la de aprovechar el concepto de aprovechar que tiene mucho que ver con nuestra generación y con lo que nos ha tocado vivir y esto lo ha contaminado todo. Y otra que tiene que ver con la recuperación que es otra aportación que creo que nosotros hacemos de lo que producimos. Pasaré un poco más rápido sobre la primera y me desarrollaré más en el concepto de recuperador. De hecho, esta foto está tomada en Portugal en un convento muy pequeñito que está cerca de la obra esta de Soto de Mora de Gouro. Cuando hablaba de aprovechar creo que en nuestra generación o por lo menos en nosotros y en algunos de los arquitectos de los que nos sentimos próximos en edad y en sensibilidad hay una cierta reacción a una época de exceso. La crisis también se ha metido por medio en nuestra carrera y seguramente nos ha obligado a pensar en aprovechar y nos ha distorsionado de alguna forma la manera de mirar y de proyectar. Tengo que decir que no nos interesa tampoco la pureza de las cosas. Nos encontramos también en un contexto histórico y social donde la hibridación y la mezcla forma parte de nuestro día a día y nos emociona esta hibridación y la superposición de capas de tiempos en la construcción de la ciudad. Por otro lado como seres creativos que somos valoramos mucho los esfuerzos y las creaciones que nos han precedido incluso creemos que este valor a veces está en obras o lo encontramos en obras que a lo mejor pueden parecer insignificantes pero siempre ha habido una mano allí aunque con las obras contemporáneas a lo mejor algunas pensaremos que no tanto pero siempre ha habido una mano con ganas y con un pensamiento para generar alguna cosa de valor. Para nosotros esto tiene mucho valor y creo que por eso también nos hace pensar en aprovechar y por otro lado el aprovechamiento genera irregularidad imperfección todo lo que nos viene del pasado por el sistema de producción etc. genera unas vibraciones que la tecnología actual seguramente no te las permite sino es que las produces tú de alguna forma artificialmente y esta vibración y esta irregularidad ayuda a domesticitar o a humanizar los espacios y esto es algo que también nos interesa por otro lado pues hay muchas contradicciones también hablo de aprovechar como una estrategia que viene de la crisis y de un tema económico cuando la mayoría de veces aprovechar es mucho más caro que hacer de nuevo esta estrategia de aprovechamiento también nos incomoda muchas veces cuando se convierte en una estetización de la ruina de lo inacabado y esta cosa de los edificios collage que ahora se lleva mucho nos empieza también a incomodar un poco y nada pasaré muy por encima de algunas obras una de las primeras que hicimos que fue el centro deportivo de Canricá que era la sede de una fábrica textil en el Raval una época muy olvidada en la ciudad y creo que supimos saber ser discretos y creo que de esta obra aprendimos a ser discretos y trabajamos con transformaciones mínimas pero haciendo una reconstrucción estilística y ambiental superando un poco la tentación de recrear con vocabulario moderno supuestamente moderno algunos elementos esto es un pequeño ejercicio de una publicación en la que participamos que se llamaba Aproximación esto fue en 2011 antes del derribo del tambor de glorias y básicamente hablaba de una propuesta muy rápida muy ligera hablaba de estrategias de aprovechamiento temporal en este caso como crítica al posible derribo de una infraestructura que nos parecía que podía tener una segunda vida que de hecho el ayuntamiento la cerraba con una valla para que esta segunda vida no se pudiera producir y esta que a lo mejor conocéis es una reformita en Gracia de 2011 un entresuelo una vivienda con el techo muy bajito que había sido había pasado por vivienda por despacho de notarías y cosas por el estilo y la estrategia que básicamente consistió en descubrir quitar techos quitar aplacados de madera quitar pavimentos superpuestos ir como a la esencia incluso repicamos paredes y sobreponer a ello todo lo que era infraestructural de la vivienda cocinas armarios baños etc he puesto esta frase de Boigas porque es un texto que hemos leído hace poco en el catálogo de Abajo las murallas que que bueno que nos hace pensar mucho después de hablar de aprovechar pensar que aprovechar no siempre es lo que toca hacer y que a veces en la esta sensibilidad del momento igual tenemos demasiado miedo al derribo claro que Boigas fue un bestia cosas que seguramente hoy ni lo pensaríamos pero de alguna forma pensar en que algunas transformaciones que esta esta sensibilidad por lo por lo histórico o por lo o por lo que le damos ahora valor por el tiempo que tiene no nos haga perder esta mirada sobre el futuro ¿no? sobre recuperar entramos yo creo un poco cogiendo un poco del tema anterior por una cierta obsesión por el olvido por esta cosa de ser creativos a lo mejor por pertenecer a una cultura que siempre estamos en esta situación que pensamos que nuestra lengua está al límite de algún día poder extinguirse nosotros tenemos relación con el mundo de la literatura y supongo que algo de eso hay también pensar que toda una producción artística en unos años puede no tener ningún ningún valor presente pues supongo que es algo que también nos nos motiva ¿no? entonces en muchas de nuestras obras buscamos que que hablen que expliquen cosas que comuniquen más allá de su factor de uso sobre todo cuando trabajamos en espacio público que que trabajamos sobre el imaginario sobre la construcción del imaginario común y la memoria es un vehículo clave para eso esto es un tema más monumental de reconstrucción de Gidelina en Sicilia y otra vez esta vibración que ayuda a domesticizar o a humanizar espacios ¿no? nosotros no somos muy hábiles con la mano no somos muy artistas digamos y nos cuesta mucho hacer cosas bonitas entonces pues siempre tenemos que recurrir a elementos que nos justifiquen las cosas que hacemos y los elementos de memoria nos permiten muchas veces formalizar cosas que acaban siendo ornamento pero que acaban siendo también vehículo de transmisión y aquí vamos a hablar de cuatro proyectos esta es otra colaboración también con esta publicación de aproximación que es una propuesta especulativa aquí hablamos del territorio que nos dejó la especulación inmobiliaria y que la crisis congeló en este estado un territorio lleno de cadáveres que ilustran muy bien estas fotos del libro de Julia Sultz y nosotros pues nos posicionábamos entendemos que estos cadáveres hay que derribarlos y el paisaje hay que renaturalizarlo porque hay que frenar la posibilidad de que esto se vuelva a suceder o pueda de alguna forma continuar a partir de estas estructuras de medio construir y eso lo teníamos muy claro por lo tanto devolver al estado anterior por otro lado tampoco queríamos generar un olvido de este episodio de la memoria de nuestra historia y creemos creemos que al futuro le tenemos que transmitir esta disconformidad de alguna forma para que no vuelva a ocurrir por lo tanto los cadáveres edificatorios de alguna forma son símbolos que pueden ser muy útiles para para este futuro entonces como un obra del andar bueno a la vez que renaturalizamos proponemos dejar algunos símbolos y conos que en este caso eran cruces de carreteras o de calles para explicar este episodio como una obra del andar en medio en medio del paisaje este proyecto ya bueno ya lo hemos explicado alguna vez aquí incluso lo tenemos aquí delante o sea que todos habéis pasado por él para llegar son los espacios públicos alrededor del mercado del Gorn de 2013 esta foto apareció hace muy poco en un en un periódico en un artículo bastante tendencioso la verdad que ponía en cuestión porque no se había museizado este yacimiento en su momento y en cambio se muy se hizo tanto el mercado nosotros de alguna forma del trabajo que se hizo a nivel arqueológico aquí hemos sacado algo de nuestro proyecto y ante esta dicotomía la verdad es que pensamos que el trabajo con la memoria o con la historia y con esa componente de transmisión también depende de las oportunidades y evidentemente la oportunidad que daba el Gorn con la superposición de estas dos estructuras y las dimensiones que tiene y lo espectacular que era era como bastante incuestionable lo que se podía hacer en cambio condicionar un espacio público en el que en su momento además pasaba una calle etcétera por un yacimiento seguramente no tenía tanto sentido como lo tuvo en el interior del mercado estamos aquí el mar quedaría aquí debajo estación de Francia nosotros estamos aquí y los espacios que trabajamos pues todos los espacios alrededor del mercado el mercado había sido un mercado central de abastos de la ciudad se cerró en el año 88 y estuvo sin uso durante décadas hasta 2013 que se reabrió como centro cultural relacionado con el yacimiento arqueológico eso bloqueó un poco el desarrollo de esta zona de la ciudad y la conexión con el parque de la Sintadella que era como el pulmón de un barrio tan denso sabéis todos que hubo un proyecto de biblioteca que cuando se estaba excavando para construirla dentro del edificio se encontraron los restos de la ciudad medieval derribada para construir la ciudadela militar borbónica y que se encontró allí dentro todo un trozo de ciudad que ocupaba todo el edificio esta relación tan potente entre las dos estructuras lo convertía en un lugar ideal para convertirse en un memorial con toda la carga simbólica que tiene estos eran los espacios que teníamos calles que pasaban por delante que ahora no están adoquines debajo del asfalto o sin cubrir incluso y esta es una foto del mercado cuando estaba en uso a principios de siglo ya vemos que el pavimento también era de adoquines y el mercado en uso y lo que se encontró es un plano de superposición que para nosotros nos dio mucho trabajo que se hizo superponiendo los levantamientos arqueológicos reales que tienen mucha precisión tanto dentro del mercado como en el parking que hay delante del edificio con cartografías superpuestas que hizo Sanpera y Miquel que cogía cartografías previas de Verbum que fue el ingeniero que construyó la ciudadela con otras cartografías y deformando etcétera conseguimos hacer una hipótesis bastante plausible de cómo era la ciudad medieval antes de ser derribada toda esta parte de aquí para construir la ciudadela los objetivos del proyecto era generar un espacio público en relación con las intenciones que tenía el edificio de ser abierto y permeable un gran porche que permitía atravesarse libremente y conectar Ciudad Bella con Ciudad Ella y nuestro espacio público tenía que ser la antecámara un poco del contenido arqueológico que iba a tener el edificio nosotros nos interesaba mucho como estrategia dar a entender que el yacimiento no es como una pieza artística que está encerrada dentro de una urna y que se va a visitar como un tesoro sino que es algo que explica un episodio que tiene trascendencia en toda la ciudad entonces nos importaba mucho que la lectura de ese yacimiento se saliera del edificio y fue lo que lo que hicimos por otro lado intentamos también hibridar hibridar lo que es la historia la grande historia de la ciudad medieval etc con la memoria colectiva que es lo que todavía hay mucha gente que recuerda que es la época en que el mercado estaba en funcionamiento y que tiene que ver también mucho con la arquitectura del mercado y de los edificios de alrededor que tienen una cierta unidad arquitectónica entonces básicamente dibujamos la ciudad medieval a través de las calles con cambios de pavimento en las antiguas calles reciclamos los adoquines existentes que tienen una vibración propia y en el resto de espacios con la junta en la misma dirección etc utilizamos adoquines nuevos que son más precisos tienen un corte recto y esa diferencia nos permite diferenciar de una forma sutil es un poco la doble lectura por otro lado teníamos el levantamiento arqueológico que se había hecho en el parking justo delante del mercado es el vídeo la próxima es el vídeo vale vale aquí ya está ya está bueno entonces en este espacio delante del mercado hicimos como un gratash como hacíamos cuando éramos pequeños con la corteza de un árbol de rascar y intentamos dibujar sobre la superficie lo que eran las estructuras arquitectónicas es en la parte construida a través de la interpretación de los dibujos de los arqueólogos que no son no son simples tenemos que hacer una cierta simplificación y esto lo esculpimos digamos sobre el pavimento lo que le da una una vibración y y una identidad específica lo que nos lo que nos gusta que pasa en este espacio es que este yacimiento dibujado sobre el suelo aparece y desaparece según toca al sol según si ha llovido o no o sea que el espacio esta superficie al final tiene tiene vida cambia y por otro lado tiene un grado de sutileza en el cual la verdad es que teníamos algunas dudas hasta qué punto llegaríamos pero nos interesaba que el yacimiento estuviera allí se explicara pero que tampoco estuviera gritando para que la gente lo entendiera está allí que me interese puede adentrarse en ello y quien no el espacio es útil y tiene algo de vibración que lo hace especial este es un pequeño proyecto que hicimos con Adrián Guardiér lo que vamos en el 2015 es un es hacer visitable un yacimiento romano en la calle Viño de Barcelona y fue como la primera vez que nos encontramos con directamente Museiza se trata de un edificio municipal de oficinas que tiene que estar en uso el acceso es por aquí esto es calle Viño por aquí atrás hay una calle en Culvesac que queda la cota de primera planta en el fondo del edificio que era una parcela diferenciada pero que forma parte del mismo equipamiento estaba el yacimiento romano que se encontraron al construir la ampliación entonces el reto principal era hacer compatible los usos de estos espacios más anónimos al fondo del pasillo está el yacimiento el reto como decía era trabajar esta superposición de usos un espacio que tiene que ser visitable que está al fondo del edificio y el edificio sigue funcionando o sea que todos estos espacios intermedios todos estos espacios tienen que funcionar durante la semana para ir al baño en la planta baja para coger el ascensor para llegar a la zona técnica que está aquí del edificio etcétera entonces trabajamos con un encadenado de espacios que cogimos un poco de referencia a la arquitectura romana de villas pompeyanas intentando trasladar la tectonicidad de los espacios intentando trasladar la concatenación de ellos intentando formalizar estos pasos de puerta anchos profundos etcétera y de alguna forma acompañar este acercamiento hacia el yacimiento a través de el paso por todas estas referencias por un lado a la estructura física de la cierta arquitectura romana por otro lado a recursos más específicos de la construcción romana como es la construcción de los muros a través de dos caras vistas nobles de cartería y larga masa puesta en el interior en este caso traducido con la lectura de la sección de los paneles de madera que cubren los paños de pared el juego de pavimentos que intentaba explicar que una de las salas está justo encima de donde estaba la muralla límite de la ciudad romana mientras que en todo el resto trabajamos con terrazo in situ que nos rememora un poco lo pusignino romano también bueno lleno de pequeños guiños integramos también un trozo de muralla en una de las salas de salida todas estas referencias lo pusignino la piedra de Montjuic que ya no existe en el mercado pero hay piedras con coloraciones parecidas también la incluimos como construcción digamos de la muralla y también los bajos relieves de los pisos romanos como referencia para incluir algo de información más más literal que nos permitía explicar en cada sala en qué estrato de la aproximación a la ciudad teníamos porque estos espacios de aproximación están situados encima justo del gozo de la muralla desde el exterior la muralla el intervalo que es la calle por detrás de la muralla y la primera la domus que está justo en el interior y en el yacimiento la historia es otra en el yacimiento la historia es desaparecer y dar potencial al yacimiento que es lo importante hacemos una caja de cristal como un observatorio por encima de la domus toda de cristal para desmaterializarse y ampliarse como una especie de caja mágica que hace un juego de reflejos y con trabajo de luz aparecen y desaparecen cosas debajo del suelo o en sus paredes y os recomiendo ir a verlo porque hay todo un proceso narrativo encendido y apagado de luces y para acabar una obra que hemos acabado hace poco con Viray un estudio de arquitectura de Madrid es un patio de servicios el patio de servicios del edificio central del banco en el paseo del Prado un espacio me estoy pasando muy rápido aquí son espacios logísticos como digo etc veis que es un espacio complicado geométricamente y básicamente se trata de hacer desaparecer el límite entre el espacio de circulación peatonal con el espacio de los vehículos colocamos unas bandas de piedra que se entremezclan con el asfalto de forma que el pavimento es continuo pero hay esta pequeña vibración y luego le añadimos un elemento ornamental que sale que sale de la explicación de la construcción de la construcción del edificio un edificio construido en varias épocas y cogimos los billetes de moneda de varias épocas y los motivos gráficos que los que nos ilustran y que nos permiten distinguir de qué época son y eso lo convertimos en un motivo gráfico de cada época lo que son las penefas perimetrales y los aplicamos sobre el pavimento otra vez de una forma muy sutil que no condiciona la lectura del lugar y ya está para terminar he puesto esta foto más que nada porque la memoria siempre es parcial y no es real se acerca mucho a lo que podía haber pasado lo sugiere pero seguramente es más una construcción que una realidad y no gracias y perdón Buenas noches a todos como decía en Llorac al comenzar bueno yo lo haré que todo porque no es más rápido y no, yo lo sé pero es igual ahora discutiremos el que no toque en el que me contaba en Llorac al comenzar yo seguramente estaré parlando más de pasado y de historia porque como decía él la memoria es una cosa más personal y por tanto que cadascú sobre allo que dejamos los arquitectos puede o no reconstruir una memoria concreta y el proyecto la explicación la basaré en dos proyectos la intervención del convenio de San Francesc a San Pagó y la intervención de un petit camí medieval a la ciudad de Manresa el convenio és això que veieu allà de Club Vermell era un convenio existent a Sant Padó construït al segle XVIII desamortitzat al cap d'un segle o sigui el segle 1935 desamortitzat va ser saquejat va tenir molt poc diversos usos d'aquest moment 1912 l'església perd el culte tenint un cert interès el conjunt del convenio en l'escaline del municipi això era el convenio a principis de segle a veure-se imatges en 1970 i pico va haver-hi una tempesta molt forta que va fer malbé totes les cobertes de l'edifici que ja estava pràcticament tot en desús va començar a entrar un col·lapse quan ens van fer l'encàrrec al convenio ja l'havien derrocat amb la intenció de construir un institut d'ensenyament secundari just al costat i l'encàrrec consistia en demanar-nos què se n'havia de fer el que quedava i per tant d'un edifici diguem que era un complex pensat en conjunt dedicat a un fragment absolutament fora de context i la pregunta era si valia la pena conservar també l'església que el convent havia desaparegut això és el convent aquí es veu l'institut que l'hem construït just al costat això és el que ens vam trobar just abans que comencessin a construir un institut per tant una església que tenia només dues façanes aquesta i la d'allà ara en tenia quatre que eren parets mitgeres a l'interior del convent tenia unes plantes primeres dins de l'església sobre les naus que evidentment s'entrava des del convent per tant els excessos verticals a l'església no en teníem eren els del convent per tant tenia unes plantes penjades a la planta primera de l'església això és el que hi havia a l'església com estava la façana la façana principal era una porta de grats un forat una perçana enrotllable l'estat en què estava col·lapse absoluta de la coberta i de les voltes això és el que teníem per tant la pregunta que ens feien era val la pena conservar això no ens teníem molts altres dubtes primer per l'estat de la construcció que era absolutament deplorable s'havia construït al segle XVIII just després de la guerra de successió per tant amb molt pocs recursos i a banda que això ajudava a definir un skyline del municipi poc valors més semblava que podia tenir però ens van donar la clau de la persiana vam obrir i va aparèixer això per tant vam canviar absolutament d'opinió vam dir el projecte és això ha de ser això el que té valor d'aquest edifici és aquest espai una església que era absolutament fosca per l'atzar s'havia enfonsat en llocs que tocaven a l'altar just sobre el cor que havia desaparegut amb una capelleta lateral i a sobre hi havia una mena de performance de vehicles que ja ens hauria agradat de conservar però no era possible però en tot cas això era el projecte per tant he de dir el que té valor és l'espai la dimensió com entra la llum com entra la llum com es veu el campanat des de l'interior el cor que havia desaparegut havia quedat una façana diguem molt més tonta però en canvi hi ha d'entrar la llum resant l'espai d'accés sense cor la capella la capella principal havia desaparegut absolutament tota la coberta per tant el primer que es tractava era treure l'aigua l'aigua d'aquí l'aigua de l'església però conservava intacte aquests valors de l'espai és a dir una nau imponent i una llum diguem que baixava que donava un aire com més majestuós a l'espai que no havia tingut mai per tant es tractava de situar una coberta que mantingués aquests valors a través de no construir coberta fer una clara boia fer una segona clara boia fer una incisió just a al principi de la nau el context del convens havia desaparegut aquí es plantejava era una zona verna que un dia es construirà que permetria donar la volta a l'edifici llavors el calmecanisme ens demanaven que això havia de funcionar com un equipament cultural era un auditori en aquests moments per tant necessitava lavabos que no en tenia necessitava instal·lacions de climatització ha sabit de fer uns accessos verticals per pujar les plantes altes aquestes plantes altes d'aquí i llavors el el projecte era com a concepte era senzill és a dir tot allò que és nou ho col·loquem a fora l'edifici per fora té un valor relatiu per tant a fora són molt contundents és a dir posem unes peces contundents que no ens fan patir gens en canvi tot és una estratègia per conservar aquests valors que tenia l'espai interior a les plantes a les plantes construïen un sistema un altre cop un altre cop corruies pel carrer entraves pujaves per un pont rampa que et salta a l'altra banda tens visions de tota la nau i el recorregut s'acaba una escala de cargol que baixes a l'altar circules per aquí veus el campanar és a l'interior que era una cosa que ja ens havíem trobat i per sortir de l'exterior el programa incluïa també situar l'arxiu històric del municipi aquestes plantes la planta primera de l'edifici això no s'ha construït i el que fèiem era fer el mateix mecanisme construïen uns volums que de l'interior expulsaven només de sostre cap a l'exterior i en aquest punt recuperaven una mica els valors que tenia el claustre a l'Ala Nord és estar cobert mirant a sud i per tant suggerint aquells valors que havia tingut en aquell lloc però amb un llenguatge absolutament diferent les façanes el set de la principal la nau veiem que es queda com estava amb les entrades de llum de llum per aquí i situant tot el mecanisme d'accessos aquí però això són talls pràcticament arran de façana o dins de la façana els lavabos que els situam com un volum autònom dins de la capella deixant-la com estava amb estat de ruïna entrant la llum per dalt però com una peixera a l'inversa tindrà-la com una peixera i observaves i observaves la ruïna això és el procés d'obra de construir les cobertes amb les claramolles l'estat de les obres amb la façana que realment havia estat façana originàriament l'estat de la primera fase amb les cobertes les obres de la segona fase la nou després el criteri d'intervenció va ser és a dir tot l'edifici evidentment no pretenem restituir res del que hi ha vivut anteriorment senzillament consolidem allò que hi ha i fins i tot no intentem amagar cap de les ferides o sigui que teniu-se que té l'edifici els punts d'unió amb el convent pedres que vam trobar a l'escalineta de l'altar vam col·locar a l'exterior com a part terra en el punt d'accés les antigues llindes abrancals de la porta del convent que hi havia perpendicularment a la façana les vam situar fent un paviment just a la porta de l'edifici això és el projecte acabat per tant aquí es veuen les traces de la intersecció de les voltes del claustre a la façana per tant deixant d'anar que hi havia i afegint uns mecanismes nous que permetien resoldre la climatització els excessos expulsant-los a l'exterior i sense diguem cap mena de concessió estalvint un diàleg absolutament juxtaposat amb el passat de l'edifici per tant intentant evitant l'articulació diguem entre una cosa i l'altra l'interior era això vam conservar el volum que era el que era important com entrava la llum com vam mantenir la llum tangencialment al pany de façana la llum quan baixava per l'espai de l'altar la coberta vam construir allò que hi havia i no es va reconstruir absolutament res del que ja havia desaparegut un atac important de llum provenia de la capella principal que no tenia coberta la vam deixar sense coberta i construir un petit volum amb els lavabos absolutament separat de les de les parets per tant és com una peixera a la inversa quan entres al lavabo tens vides pel perímetre i observes observes les parets tot aquestes són les úniques que realment m'han deixat tal com estaven i per tant amb el temps n'hi has observat el procés de deteriorament de les textures del revestiment de l'antiga capella la façana principal tu entres puges per la urx de la façana surts puges observes el carrer entres i després acabes de pujar per l'interior observant la nau on hi havia el cor quan arrius al planta primera hi ha uns lavabos col·locats en aquests espais que actuen de vestidors en relació a l'escena i per tant deixen un recorrup per anar a l'escena sense travessar l'espai de això és el volum de les instal·lacions i per tant ho vam col·locar com un porxo diguem que això pluga just al punt de pas en què vam obrir a través del mur del convent una porta deixant-la entre oberta que ha de permetre al dia que això sigui un espai públic diguem donar la volta a l'edifici la porta oberta la instal·lació la clara boia per tant el que preteníem era actuar en dos criteris un era utilitzar un llenguatge un llenguatge arquitectònic i també constructiu absolutament contemporani perquè tot que em sembla que és el que toca no hi ha altra alternativa i per tant llixta coses diguem les noves formes a les que preexisteixen això diguem es pot fer en l'escala d'un edifici d'un edifici històric per tant és una cosa més habitual però també aquest criteri d'intervenció és possible d'aplicar-lo en coses més humils com aquest camí medieval en el qual quedaven restes restes del paviment medieval i calia posar-lo en bus el mecanisme és el mateix no es toca gens el que hi ha si s'ho proposa una geometria contemporània i es busca el xoc totes les dues coses per donar la solució formal final el projecte això són les pedres originals pel camí això d'aquí és un paviment de formigó amb l'algrà molt petit per poder aconseguir que entri entremig de les peces però aquest mateix mecanisme diguem existeix a escala urbana amb constructes diguem humans molt més complexos no només complexos en si mateixos sinó complexos perquè és el meu quan al llarg d'uns períodes de temps molt llargs però en canvi a vegades es produeix la sort de realment d'aconseguir un resultat final i això passa molt poques vegades que és el que respon a aquesta lògica de dir d'anar sumant capes estratgeometries del passat de manera que allà es queden no desapareixen i van enriquint el teixit urbà això el podria aplicar a la ciutat o a l'escala territorial això aquí com heu vist és Barcelona en el qual evidentment veu la traça la coralla romana el carlos i el decumanus els camins que romans que l'hospital que després van esdevenir un dels camins i portals principals de la ciutat medieval la geometria romana la geometria de les coralles medievals els traçats dels camins que també es veuen a l'eixample no només els episodis bons de la ciutat diguem que van sumant sinó els episodis traumàtics és a dir l'escapassament després de la guerra de la successió de tot el barri de la Ribera la traça està aquí és un episodis traumàtic que suma i per tant la ciutat es van enriquint els episodis diguem positius i dels negatius o la superposició diguem ben situada d'alguns elements de Cerdà que entran a la trama urbana potser està bé que entressin aquests i no tots això diguem hi hauré opinions diverses a escala territorial també hauria de ser possible el mateix és a dir tens un territori una lògica a la qual s'hi pot superposar una geometria nova i amb el repte és aconseguir que la cosa sumi i no faci desaparèixer diguem els valors i les traces i la i el i el passat o la memòria del lloc i doncs per fer un contraexemple això era Ripoll un projecte que va un edifici que va un monestir que va reconstruir l'Ira Eugent director de l'escala que va quedar a Barcelona a final del XIX l'edifici correspon a això això com tot edifici de la mitjana va néixer en el romani es van desenvolupant va aparèixer el gòtic i per tant a la panta baixa coneixem estructures romàniques però en canvi la part alta ja és gòtica com actuen l'Ira Eugent i el romanticisme del moment doncs és a dir no es tracta diguem d'actuar de manera contemporània sobre l'edifici sinó que es tracta de reconstruir l'edifici però no només reconstruir l'edifici sinó que el que es pretén és reconstruir diguem aquell edifici ideal que podia haver existit però que mai va existir i per tant què fa? és això d'això d'aquí aquesta nau apareix aquesta és una nau purament romànica per tant fa l'exercici de reconstruir aquell monestir que mai va existir que és un monestir purament romàntic perdó romànic perdó cinc minuts sí per tant això era una diguem una dèria del romanticisme és a dir el romanticisme català tenia una obsessió pel romànic i per tant això es tralladava aquí i per tant quan reconstrueix s'inventa un simborri el millor simborri del romànic pum el campanar el millor campanar el romànic català cuixar pum el posa aquí i per tant el resultat final és una cosa diferent segurament vist des d'ara no deixa de ser més una altra capa diguem del passat perquè a vegades és la capa del romanticisme ho tenim allà potser ens ho han de mirar d'aquesta manera ara no actuaríem així però de fet és el reflex d'un període concret i per acabar diguem que això aquesta mena de coses diguem amb més encert o menys diguem són coses que la nostra societat és capaç de fer és a dir com intervenir en el patrimoni del passat i com fer pensar aquest patrimoni cap al futur això més o menys ho sabem fer a l'escala de ciutat vull dir que per atzar que a vegades aquesta manera d'actuar sumant sense esborrar i per tant que la suma dels episodis del passat produeixen un producte ric escala de ciutat com a societat no el sabem fer encara i menys escala territorial i per tant diguem les illes que bon dia serviem treballar d'aquesta manera sumant sense esborrar a totes les escales i amb això he fet de la ciutat i del territori i del territori i ho intentem explicar un poc resumidament aquí les pido que me disculpen este castellano pràtico que voy a utilizar este 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 és un río en este caso Guadiana que es el camino del agua que del punto de vista topográfico geográfico estas líneas tienen una importancia fulcral en todos los territorios y este es su inverso que serían las líneas de de carena las líneas altas en esta fotografía también próximo del Guadiana estas dos fotos hechas por un arquitecto Duarte Belo que ha sido alumno mío hace muchos años la importancia de estas líneas de carena es totalmente evidente esta imagen del filme de Wim Wenders Pina sobre bailar de Pina Baus y esto nos hace recordar que muchas veces tenemos imágenes de este tipo en las más variadas situaciones de estos caminos de carena que tiene una grande continuidad y que tiene esta dominancia visual para estos dos valles y por razones de seguridad de percurso y secuencia son mucho más utilizables que otro tipo de percursos y tal vez por eso se mantiene hasta nuestros días siempre en utilización en casi todo el mundo este es un trabajo de Mary Miss sobre Manhattan que señala la Broadway con blanco en las cubiertas y esto porque a mí me interesa porque la Broadway es la línea más alta de la isla y tal vez por eso una de las calles fundamentales y más antiguas y en el cruce de esta continuidad con las grillas con las malas de la ciudad de Nueva York se encuentran algunos de los ejemplos más intensos y más interesantes de arquitectura y espacios urbanos recuerdo solo por ejemplo el Flatiron el edificio de planta triangular que todos se acuerdan esta es una parte de la península ibérica con las vacías hidrográficas aquí del río Guadiana del río Tejo del río Sado que va de sur para norte y este punto donde las líneas de carena se cruzan las que separan las vacías hidrográficas es la posición geográfica de Ébora que en sentido topográfico y geográfico culmina todo este espacio alrededor que los arqueólogos describen como zonas totalmente paradisíacas en el neolítico en la prehistoria hasta nuestros días pero hace muchos años mucho más intensamente pobladas y con mucho más árboles y con una vida mucho más intensa esta es una reflexión de Saverio Muratore en este caso los percursos gregos fenicios etruscos él ha hecho una serie de dibujos de este tipo solo tengo este que mi colega Marta Sequeira ha encontrado en los archivos de Saverio Muratore y aquí se ven señalados los percursos este muy claramente que solo cruza una vez un río este con otras otros cruces pero en toda la Europa se ha creado como una grilla distorcida de percursos con la utilización primordial de estas líneas de cadena la topografía de la ciudad de Lisboa hemos hecho esta maqueta en el momento de la primera trienal de arquitectura de Lisboa yo con João Gomes da Silva un arquitecto paisajista que muchas veces ha colaborado conmigo y aquí se ve como la topografía de la ciudad esta es la plataforma del puerto al lado del río Tejo pero se percibe como la topografía es muy ondulada y casi barroca digamos el castillo de San Jorge los dos vales principales de la Avenida de Liberdad hoy la colina de Santana y el Val de Almirante Reis y después todo este sistema aquí el Val de Alcántara la Várzea de Louras el río Trancão y el Planalto Central y se puede imaginar que si se quiere construir una ciudad sencilla e intensa como por ejemplo Barcelona sería totalmente imposible porque esta topografía no lo permitiría y es entre un cruce entre la complejidad de la topografía estas son las muralhas el castillo la más antigua las dos alas fernandinas pero siempre lo que podemos observar es el entrechoque entre ideas sencillas racionales y comprensibles y esta geografía de tal modo compleja que crea arquitecturas tan diferentes y esta ciudad extraordinaria que es Lisboa aquí vemos ya todas las grillas de expansión de la ciudad a partir de la parte más antigua y a mí lo que más me interesa lo voy a explicar mejor en los planes es que estas líneas de vale transformadas en calles y las líneas de carena persisten y crean como una estructura dentro de la cual la ciudad se desarrolla en la historia esta es una maqueta de la ciudad medieval con la plaza que es el terreiro del paso al lado del río el palacio real el rocio con el hospital y todas las iglesias y puntos fundamentales fueron tanto cuanto posible preservados cuando después del terremoto toda esta área derruida e ardida se ha reconstruido este plan cruza en roza la ciudad medieval rocio o terreiro paso y en amarillo el plan de pombal con algunas áreas ya no tan centrales pero esto crea una digamos continuidad de la ciudad un segundo periodo que nos ha traído hasta hoy una arquitectura y una ciudad verdaderamente maravillosa y con una consistencia que le ha permitido llegar en buenas condiciones hasta hoy este diseño con la interpretación de las líneas altas de carena en rojo y las líneas de agua en azul aquí vemos un poco más extendido este plan de la reconstrucción de pombal en que se comprende muy claramente estos percursos que persisten y corresponden mayoritariamente a los accesos a la ciudad y también siempre estas líneas que refería de valle o de carena y después es entre estas líneas porque estas líneas corresponden por su uso y su construcción como protótipo de los espacios públicos de la ciudad y en el interior se crean soluciones tan sencillas como posible a veces un poco más complejas casi todas construidas hasta nuestros días pero siempre respetando estas líneas aquí una área más rural y de este lado la expansión de la ciudad siempre esta análisis de la estructura de las líneas más importantes con esta topografía totalmente barroca este plan me gusta mucho de 1812 tal vez todavía sobre la influencia del trauma del terremoto pero se lee con más claridad la topografía y la forma del territorio digamos de soporte de la ciudad que la misma ciudad que aparece aquí casi con sentido incierto efímero porque ya había en grande parte desaparecido y sido reconstruida y parece que aquí transparece una creencia más clara en la topografía que en la ciudad aquí se ve por ejemplo esta línea que es una calle muy importante en Lisboa calle de las portas de Santo Antón que aquí iniciava a ser reemplazada por la avenida de la liberdad en su primera parte era un jardín público que después se ha desarrollado sobre este eje hasta aquí y del otro lado un otro vale con la Rúa del Bem Formoso y en el centro esta colina de Santana en 1580 Portugal ha estado sob dominio español del Felipe II de España primero de Portugal que ha construido edifícios con una escala extraordinaria en posiciones estratégicas porque aparentemente era su intención pasar la capital de la península para Lisboa y podemos observar no voy a entrar en muchos detalles pero edifícios totalmente extraordinarios continuamos un poco con esta análise de las líneas más estructurales o estructurantes de la ciudad y las grillas o malas que van rellenando estos espacios entre ellas y que poco a poco han sido construídos y constituen la ciudad este plan también me parece muy curioso por ejemplo podemos ver esta grilla esta parte de Amureiras en torno al jardín de Amureiras con el aqueduto medio construída ya medio ocupada y la habíamos visto como plan y ahora un poco más construída y podríamos hacer las mismas observaciones sobre muchas áreas de la ciudad ya hemos visto esta calle como calle marginal al lado de la playa y ahora ya se ve construída del otro lado y con un terramiento con transformación del río en tierra privada a partir de cada uno de estos edificios que han sido construidos este es el último plan así de este tipo del inicio del siglo pasado en que se ven todas las grillas que después han construido y el proyecto extraordinario del puerto de Lisbona esta área de que le refería con después otros sistemas urbanos que la complementan pero aquí se ve siempre esta esta idea de que estas líneas territoriales persisten y después se van ocupando espacios entre ellas de una forma muy digamos adaptada este es un poco el resumen en que se señalan las estructuras que devalen de camino del agua se han transformado en zonas importantes en la estructura de la ciudad y las otras de carena en rojo aquí se ve por ejemplo toda la avenida de la libertad y al lado esta calle que ha siempre continuado a ser muy importante y muy intensa en la ciudad que la avenida de la libertad que es un proyecto tipo Champs-Élysées en París no ha conseguido sustituir totalmente digamos porque esta persiste con edifícios muy bonitos y con una vida muy intensa y del otro lado ocurre lo mismo con esta calle y con la avenida Almirante Reyes aquí todavía no estaba totalmente construida aquí se ve mejor esta área que me refería de la playa ocupada después de este puesto y este es un poco este resumen de esta interpretación de la ciudad en el tiempo y sobre esta esta fotografía o este que yo paro este proyecto es el primero creo que es una reflexión que decía Ramón que me gustó de oír que era polémica porque yo cuando la inicié pensaba que sería polémica pero no me ha llegado la polémica pero tiene este es solo para señalar el sitio que es Praça Nova es una área dentro de la parte más importante del Castillo de San Jorge donde se han desarrollado excavaciones arqueológicas durante 16 años y que sería una área muy ocupada y disfrutadísima en este periodo en que el castillo tenía un problema no sonido antes aparecido pero no está aquí señalado este sitio de la intervención aquí en momentos diferentes este sitio la primera vez que lo visité para este concurso me gustó muchísimo porque es como un grande patio dentro de las murallas ocupado por pinos que tienen una presencia fantástica y siempre con una vista lejos para el río y se ve al inverso los pinos el castillo la muralla y tienen desde el suelo una vista directa al filme que se acaba por la trece este plan se ve aquí la intervención y me gusta ponerlo al lado por ejemplo de Bacet o de otros edificios para que se pueda comprender que estas dos casitas que voy a mostrar dos casitas islámicas del siglo XI tienen ya una escala y una relación con la ciudad que permite imaginar que en este sitio y con esta dimensión serían casas muy importantes en su momento esto era el resultado de las excavaciones arqueológicas durante 16 años en que han descubierto estas dos casas de este complejo nos pedían para protegerlas con una cubierta y habían ya reconstruído los trocitos muy pequeños de pared con la identificación de los muros que habían sobrepuesto a lo que existía y nosotros deberíamos proteger y dar a ver sobre todo esta área de las casas ispánicas aquí se ve con dos espacios muy cerrados me gustó mucho después ver el diseño conjetural que las arqueólogas han hecho con detalles un poco imaginarios pero plausibles yo en este momento pensé que se retirase estos detalles linguísticos podría recrear estos volúmenes y estos espacios de las casas islámicas y con eso permitir una reflexión sobre los espacios que han existido y también proteger todo porque aquí hay unos frescos muy 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 preciosos y proteger todos estos espacios con esta reconstrucción un poco fantasiosa a partir de la conjetura de las arqueólogas de todo lo que podíamos imaginar que existía y después otros detalles como definido que se va a estar a ver el recurso perimetral la manera como se va a pasar desde nivel al nivel más bajo y como se identifican las diversas áreas de excavación y después la construcción que es como aquerta y verdadera grandeza que tiene un sentido solo de proteger y hacer pensar o discutir o crear una política de que yo cuando estaba a construirlo estaba siempre con miedo porque me parecía que era muy atrevido pero no decía nada y al final funciona bien a ver si es colegas me decían que era de un atrevimento un poco desagradable este espacio es muy interesante con los pinos y tiene una atmósfera una atmósfera muy particular hemos hecho todos los pavimentos y intentado de definir lo que podría haber sido esto aquí se ve como protege porque está un poco separado en sentido de plano estos son los espacios interiores porque hemos procurado los puntos donde las acuerdas decían que no existían vestidos ninguno para fundar y construir todo esto de una forma un poco ligera cuando se llega aquí por encima de la muralla se ve como una simplificación de los planes de las dos casas y separadas así pero muy bonito con acceso por aquí que ahora está negro ya y estaba en media altura las piedras que hemos utilizado son las que construyen las partes antiguas de la ciudad un talcario que se llama diosco que me gusta mucho que tiene fósseles en el interior y el más alto que se ve muchas veces todavía en el grupo naturalmente se distingue muy claramente de las piedras de las altas esto para proteger la excavación más profunda hasta la prehistoria es esto con las especificaciones aquí la protección de unos mosaicos a media altura que no se ve muy fácilmente y por eso hemos creado como un espejo negro que se reflete en los mosaicos el sistema constructivo poli carbonato acropaga una estructura ligera de acero y una protección de madera sobre que crea sombra sobre la estructura de este sistema de poli carbonato en este momento sobre todo en Francia y en Italia me dicen que esto no sería permitido alí y no tengo que esclarecer que en Portugal también no es bueno no es no es no es una batalla que se ha desarrollado y que al final las personas aceptaron la segunda parte es que propuesto aquí estarán los niños que hay un paraqueamiento que no es muy necesario porque se puede desfasar y propuesto construir un auditório en madera veras simple y en fin digamos unas cualidades que se lo hará por ejemplo en nuestra aquí para podermos utilizar para espetáculos y otras cosas porque a partir de la escena se ve alpino y esto tendrá un ambiente en la atmósfera de la final este es un concurso de 2010 que he ganado para el terminal de procesos de Lisboa en esta área de Lisboa al lado de Alfama aquí está el castillo y en el concurso que tenía esta área de intervención fundamentalmente pensaba en dos cosas crear un parque urbano al lombo del río con árboles y utilizar la antigua boca que estaba llenando de tierra como espacio para la intervención por otro lado estos son los edifícios al lado antes de una área de expansión del aterro sobre el río que habían sido construídos directamente sobre el río este y la estación de ferrocarriles carriles que tal vez conozcan pero la idea ha sido estas son imágenes de la construcción del puerto de lisboa una imagen muy distorsionada de esta área de la ciudad esta la imagen de lo que construían en el momento el aterro de este espacio de la doca y la construcción del puerto imágenes de la doca antes con agua pensamos utilizar este muro y construir mantener este muro y construir el edificio lo más pequeño posible dentro de este espacio dejando un poco de agua frente a la dogana a la duana vieja y el edificio se va a emplazar aquí y este es el espacio del parque verde aquí se ve el edificio las líneas de árboles esto está ahora en construcción aquí hay un parqueamiento un poco más rebajado que el nivel de la ciudad aquí se ve la intervención en el castillo la idea era que el edificio digamos restituísse la mirada que la ciudad que es muy bonita en esta área envía al río y creando así como que una interacción entre el edificio nuevo y la ciudad esta es una fotografía que nos habían fornecido en el concurso para hacer un fotomontaje y aquí se ve el parque el edificio este este paquete este barco de cruceros es mucho más pequeño que los actuales que son increíblemente grandes y hemos comprendido que la relación principal sería entre la ciudad antigua y esos barcos gigantescos esta esta es la imagen del parque urbano que será utilizado cotidianamente incluso y sobretudo cuando no hay cruceros el edificio que es como un pequeño aeropuerto y otros equipamientos que se van a construir por ahí esto era una sección para explicar que no se irían a obstruir las vistas ya adquiridas de la ciudad antigua y aquí la inserción casi mimética de este volumen dentro del parque que hemos propuesto no voy a detallar estos aspectos programáticos por encima son las partidas y abajo son las llegadas este es un panel del concurso que ha sido un concurso internacional muy participado y una otra fotomontaje que nos pedían para explicar que la presencia era muy discreta digamos estas son imágenes para el concurso que están ya muy muy anticuadas digamos y que eran sobretudo para explicar al jury lo que queríamos hacer la maqueta del concurso que es como una grande cubierta y por debajo se pasan las llegadas repartidas aquí se ve este espacio y después en secuencia este espacio público que ahora que después ha sido objeto de un otro concurso que también he ganado y que ahora está en construcción y al lado el terreno paso esta es una imagen más reciente del proyecto de ejecución del edificio del terminal que ahora está en construcción esta es una imagen de la construcción pero de hace unos tres meses ahora está toda la estructura construida y durante el proyecto hemos descubierto que los ingenieros me pedían para hacer las fachadas ligeras yo no quería porque siempre lo había imaginado con sentido más masivo y no de fachadas ligeras y pensé en crear un tipo de hormigón que ahora existe y lo estamos a utilizar que el aspecto final será parecido con el del tapial pero que es constituido por pólvora de corcho con los elementos que habitualmente constituyen el hormigón y esto ha permitido crear un tipo de hormigón con cimento blanco con corcho con diversas posibilidades de acabamiento que pesa la mitad y tiene características estructurales muy próximas de las del hormigón normal y una apariencia similar a la de la piedra de lios que construye toda la ciudad de lisboa este estaba este esta prueba estaba todavía humida este es en 2012 el segundo concurso en esta área para un espacio público muy muy interesante que corresponde a esta área aquí en la planta de la ciudad medieval que era el puerto más cotidiano y un espacio de férias al lado de este lado estaba el palacio real con los grandes navíos los barcos de grandes viajes y aquí era la área más intensamente utilizada aquí se ve un poco el ambiente cotidianamente con los barcos que andaban por el río y que traían las mercancías para la férrea esta es una pintura recientemente encontrada no sé hasta que punto es auténtica del siglo XVI con una hipótese de ambiente de este espacio en este periodo estas son vistas que voy a pasar velozmente de proyectos y posibilidades de intervención en este espacio esta es una imagen del final del siglo XIX con el muro del puerto que vamos a comprender mejor y estas escaleras que hemos redescubierto en las excavaciones arqueológicas aquí se ve esta área todavía muy construída y durante el siglo pasado ha sido muy demolida y libertada porque el concepto del proyecto del concurso era de libertar mucho esta área aquí pasa la muralla de la ciudad la ciudad aquí se torna plana horizontal y la idea sería estos edificios no existen estos sí pero estos no la idea sería a partir de aquí esta es la casa de los Bicos hoy Fundación Saramago donde han añadido dos pisos más en los años 80 antes de que sea la Fundación Saramago pero antes era así y ahora está con dos pisos más a sé las vistas desde este espacio aquí en los años 60 hasta la ciudad y hasta el río son muy bonitas a sé otra vez y este espacio en el momento del concurso estaba más o menos así este es un diseño de concurso que definía esta zona un poco diferenciada de este grande vacío que mira que deja un espacio abierto y mira para la ciudad antigua esta esta era la maqueta del concurso aquí se ve este espacio y hemos introducido aquí pasa el muro del cais y hemos introducido aquí porque antes en el concurso nos pedían para hacer un edificio aislado con el parqueamiento y aquí hemos propuesto el parqueamiento un metro y vinte por encima de la ciudad y un metro y medio por abajo con accesos muy directos por aquí con un patio que permite la iluminación natural y la ventilación hemos definido un sistema de pavimentación que les voy a explicar esta es la planta del parque con doscientos diez coches o lugares locales este es el muro que ha sido descubierto excavado y descubierto que es fantástico y con esta escalera que ahora está más visible que en esta foto y todo esto va a mantenerse dentro del parque con un patio con la escalera que hace como un pequeño anfiteatro en el exterior y las excavaciones arqueológicas como vamos a atingir una profundidad más grande hemos descubierto inúmeras cosas muy interesantes pero que no tienen interés desde el punto de vista digamos museológico para conservarse y que la sobreentendencia o patrimonio nos ha permitido reutilizar gran parte de estos elementos en las pavimentaciones y muros de lo que estamos a hacer en la plaza este era el concepto de un artista que era de implantar las piedras y el hormigón con un efecto magnético cuando llegaba a los árboles y a otros accidentes que siempre hay en las ciudades esta es la entrada del castillo de San Jorge con esta variedad extraordinaria de piedras algunas próximas del lios calcáridos diferentes que me gusta muchísimo y que ha sido también un punto de referencia para lo que estamos a construir aquí está el diseño conceptual del pavimento de este artista gráfico Nuno Guzmán pero que ahora estamos a adaptar reintegrando e introduciendo piedra a piedra las hemos todas diseñado y levantado aquí aparece la escalera y vamos a introducir en el medio de las otras piedras que vamos a introducir nuevas todo este sistema de reutilizzo de las piedras antiguas este es de unos colegas ahora no me recuerdo sus nombres de España de Málaga un pavimento que he visto así que me gustó muchísimo y después les pedí para explicarme como lo habían construido y es un poco este el punto de partida constructivo para este pavimento estas imágenes no me gustan mucho han sido hechas por el ayuntamiento para explicar lo que se iba a hacer pero con un sentido de comunicación muy abierto son bonitas porque la ciudad es bonita pero no se comprende mucho lo que es la intención del proyecto esto será mucho más variado con piedras de todos los colores y piedras antigas y nuevas con una mezcla que estamos a intentar conseguir organizar este es el proyecto que estoy ahora a desarrollar no sé si el tiempo permite como quieras voy a pasar muy rápido aquí en esta manzana este lado está el Banco de Portugal que tiene ahora un museo hecho por Gonzalo Birna y del otro lado el museo del design que ahora está en reconstrucción este es el punto la manzana y esta era la calle antes del terremoto era la calle de los banqueros con estos hierros que separaban dos partes de la calle una calle muy larga y que es exactamente esta calle al lado de esta manzana las cosas fundamentales para que no tome mucho tiempo son que vamos a reconstruir las fachadas tal como las podríamos haber soñado de cuando el marqués de Pombal ha reconstruido toda la baja toda esta área de la baja pombalina después un estanque en el interior en el patio con una propuesta de una escultura de grande dimensión que va a ser vista de todos los puntos del interior de esta manzana aquí se ve un poco claro que todo esto va a ser reconstruido ahora está construido y alterado de una forma muy banal digamos y lo vamos a reconstruir con sistemas mucho más próximos de lo que serían los iniciales que nos han pedido en 2010 una reflexión sobre todo este espacio central de Ébora que querían alterar todas las infraestructuras pero después con la crisis no han podido hacerlo y les voy a mostrar solo la intervención en el templo romano de Ébora el skyline de la de la ciudad que espero que todos conozcan hemos hecho aquí está el templo romano hemos hecho un trabajo muy cuidadoso de investigación histórica y de relieve de todos los elementos que llegamos a esta planta que parece casi anacrónica pero que nos ayudaba a establecer las conexiones entre los espacios públicos y los edificios aquí tenemos todos los levantamientos del piso térreo de los edificios con cosas extraordinarias que esta ciudad tiene como muchas la sobreposición de diferentes ciudades romana islámica medieval etc después por sugestión de un arquitecto paisajista que refería que sería interesante en este punto alto de la ciudad tener los árboles que normalmente caracterizan los puntos altos de las ciudades del sur de Europa que son los pinos y los ciprestes esta era una propuesta un poco lateral a la protección del monumento que voy a explicar el monumento este templo romano en 1837 era un matadero algo así de ese tipo y después estaba construido y reconstruido más o menos así después el gobierno ha demolido todo lo que no era romano esto que parece un poco estúpido pero nos ha dejado una ruina bellísima este muro era mucho más alto que hoy hoy está por aquí y es un poco casi ridículo y hay cosas raras construidas en algunos puntos pero esto continúa a ser una presencia extraordinaria por la posición que tiene en el relieve en la topografía de la ciudad y por su propia constitución en esta fotografía antigua está la tierra no están las piedras y esto me pareció interesante esta idea de poder descubrir la tierra en este punto aquí con las piedras y este jardín un poco diferente se podría incluso percorrer el monumento en 1997 han hecho excavaciones arqueológicas y han descubierto que existiría que habría existido en el templo del templo romano una vasca de agua en torno al templo y esto me gustó mucho esta idea esta es una reconstrucción de los arqueólogos sobre ese estanque este espacio central de la ciudad romana esta es la única fotografía que hemos descubierto sobre esa excavación y este estanque este espacio con agua y los pavimentos romanos y pensamos que sería muy interesante imaginar que el agua iba a reflectir el templo y aquí se notaba una diferencia esta piedra está muy bien aparejada muy bonita y esto parece ser cimentación pensamos tener un peldaño que baja para la tierra aquí se mantienen las piedras que existen y introducir como si fuera una instalación en sentido digamos artístico también efímera y reversible un plano de agua muy sutil con 10 centímetros de espesor que pueda reflectir el templo y con esto se crea una como un vacío que le crea espacio y lo protege que es exactamente al contrario de hacer un basamento que era algo que no me parecía mínimamente adecuado los detalles que no tocan en el monumento y son instalados todo este sistema instalado como prefabricado y sin digamos daño sin intervenciones profundas en todo este sistema esta es mi sala de trabajo muchas gracias para empezar esta conversación que luego me gustaría que se trasladara al público quería empezar con con Bora y con David en primer lugar porque estaba recordando estabas hablando de memoria y estaba recordando las teorías de Freud sobre los sueños y hay un momento en el que habla de de lo que ocurre en el sueño y él habla de dos figuras principales no tanto figuras como operaciones que son la condensación y el y el desplazamiento es decir en la condensación encontramos la imagen múltiple y en el y en el desplazamiento lo que encontramos es una pequeña diferencia temporal entre entre un lugar y luego y luego otro lo que me estaba lo que me preguntaba es hasta qué punto en vuestra arquitectura en la de en la de Tony y Pera os os o sea tenéis cierta tendencia a la a la interposición de una distancia entre entre ambos lugares digamos o sea en el sentido en el que me explico está la aquí en el born está la ruina debajo pero luego está vuestro dibujo arriba que es una especie de conexión en la que existe cierta distancia o luego con los billetes que vimos en el en el aparcamiento del banco de Madrid que reproducen esta y si hay algo de discreción en este tipo de operaciones o de comportamiento pero luego hay una dimensión táctil que incluso una dimensión erótica también bastante bastante evidente para luego pensaba que en el caso de David digamos que tendrías como una tendencia mayor hacia lo que sería la condensación en el sentido de que te gusta el el cosa cos que os digo en catalán ¿no? un poco tienes hay un cierto placer en cuanto en cuanto chocas con no tanto chocar sino que digamos que buscas un cierto conflicto entre tu intervención y lo que existe entiendo muy bien cuando tú te decías nos interesa bastante la dimensión lúdica de David porque yo diría que es bastante evidente en su trabajo si os parece esta sería la pregunta para vosotros hasta qué punto encontráis que puede haber una interposición de distancia en vuestro trabajo respecto a lo que luego se toca porque efectivamente sois unos arquitectos muy táctiles también con lo que esto tiene que ver con lo memorístico evidentemente y hasta qué punto tú te ves más gladiador en relación a ellos entonces para Joao tenía también una pregunta relacionada con el castelo y es que estaba recordando hay una ley que se llama la red de la reflexividad en la que se dice que en cuanto se observa un fenómeno ese fenómeno automáticamente ya se ve alterado esto es así en economía en antropología lógicamente lo conocemos entonces yo pensando en tu intervención yo creo que tú asumes perfectamente este principio de reflexividad eres muy consciente de que tu intervención allí modifica las cosas y en ese modificar las cosas replanteas el volumen de esas casas árabes sin la literalidad romántica que nos contaba David en Ripoll sin ese fake un poco desagradable a veces de un poco Las Vegas digamos sino más bien volumétrico desembocando al fin y al cabo en una arquitectura que es pues plenamente contemporánea pues como queráis Bueno intentaré contestar esta pregunta que nos lanzas sí que creo estoy de acuerdo digamos en que nosotros establecemos una distancia y recojo un poco en tu introducción cuando has hablado de memoria que memoria no es historia y que hay un componente digamos de personal y de casi de manera de ser ¿no? Yo creo que la relación con la memoria tiene mucho que ver con este componente personal y en ese sentido bueno yo creo que nosotros siempre intentamos hacemos mucho análisis cuando abordamos el tema de la memoria y yo creo que intentamos llegar a un sistema o a unos criterios que se puedan leer digamos o que puedan ser parte de un discurso ¿no? Yo creo que se nos lleva a esa distancia al final un poco ¿no? Creo que no nos involucramos de una manera tan directa o tan visceral con la memoria sino siempre a través de un análisis y de un cierto discurso ¿no? Yo creo que eso al final se puede leer en diferentes obras como las que hemos enseñado ¿no? Voy a añadir también que puede que haya algún componente de vértigo digamos al intervenir ¿no? Yo cuando veo el trabajo de David me coge un vértigo brutal o sea porque también hemos visto muchas intervenciones fallidas y que han hecho daño a preexistencias ¿no? Entonces yo creo que este miedo sí que existe de alguna forma Continuando con lo que comentaban los de ahora yo creo que en el caso de San Francesc es lo que tocaba es decir en otro contexto seguramente toca otra cosa cuando lo que hay está en el estado que está para reflotar esa ruina como edificio público que se tiene que utilizar armas potentes para mantener por un lado los valores porque con sutileza seguramente no es posible pero esto no es una condición previa o una condición ideológica previa es que me parece que el lugar lo pedía digo porque citando las intervenciones de Elías Torres y Maciela Peña a lo largo de la historia profesional ellos siempre son contundentes pero en cada ocasión utilizan el esfuerzo necesario para dejar la huella ajustada a la situación concreta y cuando es preciso se desmaga y no pasa nada pero la actitud es la misma lo que cambia es la escala y el arsenal para afrontar el reto concreto a veces se trata solo de sugerir que alguien otro arquitecto pasa por allí a veces no se tienen que resolver problemas de otra índole y otra escala sobre mi intervención en el castillo me recuerdo que cuando me pediran para presentar la casa de mi hermana que es construida que es construida de Évora que es una casa más o menos patio no hay tantas tipologías como podríamos imaginar y cuando he hecho una pequeña conferencia en Venecia mostré la casa de mi hermana y esta intervención en el castillo porque lo que me gusta más es una idea de continuidad de poder imaginar que aquella casa era vivida y que las cuestiones del lenguaje sería ridículo ir más lejos pero esta sencillez y esta abstracción que he propuesto nos permite imaginar que allí se podría vivir y que las cosas no son tan diferentes mil años después quería hablaros sobre esto lo nuevo y lo viejo hace muchos años en el libro la experiencia de la arquitectura Ernesto Rogers habla sobre las persistencias ambientales y dice una cosa que yo creo que está muy bien explica de una manera muy simple que las intervenciones de lo nuevo cuando hay algo que ya existe tienen tres parámetros es muy reduccionista pero yo creo que está bien el parámetro del camuflaje el parámetro de la violencia o el parámetro de hacer algo que aunque no agreda cambia la manera de ser de aquel lugar o de aquella construcción yo creo que en los tres casos estáis en el tercero es decir aunque uno parezca que agrede el otro parezca que no hace nada y tú te limitas a no tocar no tocar ni en ébora no tocas lo antiguo no lo tocas ni en ébora no lo tocas no lo tocas simplemente te posicionas por encima tranquilamente vuelas por encima o por el lado no lo tocas pero lo cambias todo ¿vale? y vosotros no tocáis el borne no sé qué pero lo habéis cambiado todo o sea y tú tampoco lo tocas porque sales y te metes no sé qué haces algo que parece muy violento pero en cambio lo que haces es otra cosa muy distinta de lo que había los tres o sea unos con más intensidad los dos o menos pero lo cambiáis yo creo que esto para mí es la lección de hoy para mí Yo preguntaba si yo comprando Lisboa con Barcelona si no te parece que nuestra topografía es tremendamente aburrida en comparación a Lisboa me explico porque tenemos este plano gigante con ese 6% que prácticamente Sardá no podía haber estado en ningún otro lugar bueno quizá en alguna ciudad americana completamente ex novo pero como que Barcelona en ese sentido es bastante como te diría sencilla no no a mí como les expliqué la ciudad de Lisboa me parece barroca y es esa topografía que provoca toda esta convulsión y esta sensación de siempre de sorpresa y de fuerza digamos pero para mí Barcelona es una ciudad totalmente extraordinaria porque tiene con Ellen Sanchez un sentido de libertad y de posibilidad que después a lo largo de los tiempos ha ocurrido y tenemos edifícios y espacios y atmósferas totalmente extraordinarias y todo eso anclado en experiencias anteriores que son las del casco antiguo que siempre da un poco el tono y nos referencia creo que es una ciudad para todos totalmente extraordinaria es increíble si no tenemos unas cervezas arriba estupendas frías que os parece alguna pregunta cervezas gracias gracias gracias